Hola, soy Mia, fitness and nutrition coach certificada en hipopresivos y hoy quiero invitarte a retarte física y mentalmente a través del Naulicriya. Esta técnica de purificación y fortalecimiento llevará tu conciencia abdominal a otro nivel. Mejora tu digestión, eleva tu energía vital, acelera tu metabolismo y fortalece tu abdomen y tu piso pélvico con esta práctica diaria llena de salud. Nos vemos en el mar.